Vámonos al metro de una, tío, que mi cuerpo ya habrá hasta desaparecido Nada Ya están dentro Yo no creo que tenga muchas armas más, eh No, pero tarjeta y compost sí tienen que tener, ya te lo digo yo Si a nosotros nos han pegado un palo al empezar guay, bueno Mira, le están campeando ¿Por qué le están campeando? No lo maten, dice el oro Déjalo, déjalo, a ver si le roba la casa Yo creo que mi cuerpo no está Creo que mi cuerpo no está Ahí creo, me han looteado I think Ah, está aquí todo Aquí tenéis ropa, si os vale Vamos, si solo tenemos que hacer dos paradas más y ya está Y compro lo que quiero Que va a ser un motopico y una tarjeta azul Tren, 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 tren Viene para ti, bro, de frente ¿Uno ha muerto? Bro, el conductor tiene... Los dos Wonders, bro Mamacita El conductor iba naked y le pwgada y no murió Mira a ver si lo ha dado en Bali Se ha parado, ¿no? Ahí, bro, perdón, ahí, bro No, siguen, siguen Mira a ver si lo han matado Yo creo que te ha dado Invalid Ah, 16 de vida Entonces, vámonos, es fe Yo al de atrás lo tiré Wonders, tío El Madrid ha ido ¡Piñado, pillado! ¡Mueve! ¡Aaah! ¡No! ¡No, pero ¿sabes por qué? ¿Qué pensé? Me ha tirao, bro Están ahí en la parada los dos Ella me ha llamado al ascensor ¡Vos, vos, vos! Ella me ha llamado al ascensor ¿Está ahí dentro? No, para de llamarlo Habíamos matado afuera, bro ¿Y al Corke también? No, no, no Yo estoy bajando a matarlos a ellos, bro Ah, que tú estás vivo Sí Vale, pues suba andando Pero, pero, no se rajan todas las granadas, Guille ¿Te diste cuenta? Mátalo, eh, Corke Corke, ¿dónde estás? Estoy subiendo, eh Los tengo aquí Uno muerto Muerto, papi Uno muerto Uno muerto Está aquí Otra aquí Muerto, muerto Vale Uno muerto, papi Uno muerto, papi Mira este con F1 Esto salió de la casa con pistola así No te entro más que eso Vámonos, bro Vámonos, pero volvemos en el tren o andando Andando Si no te salta ninguno ¿Tenés jeringas? Vámonos, más potencias se te quita Dos, pero, bro Vámonos en el tren ¿Qué andando? Vámonos en el tren Eh, creo que nos reidean, bro Nos están tirando pepo ¿MDLR? Sí Cógelo todo y me encierrate en algún lado Espérate, kill, Guille Me pareció, bro Tore, me pego, kill, bro Me pega, kill, me pega, kill Espérate, kill, espérate En otro sitio Yo lo cogí a todo, hombre Que no tengo saco ¿No han petado ya? Eh, la puerta de fuera, bro No abra la de metal, bro Vale, vale No abra, no abra ¿La han tirado mal o qué? Sí, está todo La puerta, bro La puerta 20 de vida La de metal ¿Tenés bala, Tore? No, voy a hacer Tengo un AK, pero no bala, bro Estoy haciendo bala, bro Voy a abrir, creo No, 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 no Déjate de abrir Espérate, hombre No tiran una explosiva Nos rompieron ¿Uno se murió? Salgo fuera, bro Te doy una info ¿Puedo abrir? Me mataron Sí, sí, sí No pueden Para que me... No puedo salir Abrí, abrí Abrí, bro Me meto y me reviso Nada, me remató Chill Se los caleo Uno looteando la puerta Y uno al frente Me ha matado con divín Me ha matado Joder ¿Nadie puede cerrar? ¿Nadie puede cerrar? No, yo no soy Yo he salido fuera, bro Para decir Nada, no puede salvar Papo Todo open, tío Armario y todo No entran, no entran Todavía están fuera Tienen que romperlo, bro Ah, tío No, ya están dentro, bro Se ha autorizado Me ha matado Desde allí con escopeta, hermano ¿Quién son? Los vecinos, bro Sí, tío Es igual Tenemos los de ruinas, chaval NP Bro, eso Eso los rey de hoyo esta noche, eh Hay que volver Para pillar madera No, no Izquierda Pillamos madera a mano Vamos La nieve a la esquina aquella P13 Ya yo no pillando madera Ya yo no pillando madera Lo veo Vámonos Full nieve Vamos a hacernos Rápidamente Un par de pepos Un par de pepos Un par de metal, bro Ya tenemos hacha Venga Vení Tío Ir mejorando Me estoy haciendo martillo No tengo madera No tengo Para el armario Ni nada, eh Que tiene madera Ah, mil de madera Tiene también ahí Nos hacemos túnel Sí Pero estoy haciendo me va Hay gente afuera Mi compañero ¿Has si abrí el streaming? O sea, veníme para acá Tengo una aquí, Tone Tone Tone, mocha, muerto Ya tengo un hasi Lleva la cosa, eh Me voy para adentro, bro Toma, te dejo la ropa Vale, tengo gente Te dejo el que Estás diciendo a guardar el hotel Me cago en diá Vale, veo uno Número Va para la entrada Desde la izquierda hacia la entrada Arriba No, no, más a la derecha Pegado cerca la entrada Lo veo, son tres, bro Estoy agachado ¿La puedes disparar? Cuatro, son cuatro Cuatro Uno, no, tres No, han matado uno, tres Tenemos que acercarnos con la zona Se van, se van parece, eh No, están aquí encima Sí, se van para la izquierda Se van para la izquierda Uno muerto Vale, no, apunta Uno tiene tres Tú has matado uno, ¿no? Sí El mismo que nos está campeando Vale, detrás Una de eran, bro ¿Me apunta? Lleva cuatro Cuatro call que es tuyo Lo estoy agarrando por la espalda Cuatro Bueno, déjalo, go Muerto Bueno, brother Hala Vale Me mataron Me mataron Una emocha le he dado, una emocha Sí, Wander ¿Me puedo levantar? Mientras va a call que a por él Sí, sí Me mataron Creo que lo maté No sé, no lo vi O sea, te dispara primero y lo revienta Me mató otro, cabrón Me mató otro Deleteado, deleteado Deleteado El otro lo mataste, ¿es con qué? Ya te digo No, no, no Pero eran dos Eran dos, ¿cuántos mataron? Yo maté uno ¿Y tú? El mismo Aquí hay uno muerto Lootea todo Aquí está el call que muerto ¿Y el otro? Jaringa si necesita Pillo el arma Te voy a matar Ahí está En el camión Sí Creo que vienen más, ¿eh? Tiramos o aguantamos Vienen más, vienen más Por la espalda, bro Le bajé a ti Matan entre ellos Se matan, bro Muerto Buenísima Tengo mis balas Va una bala, va una bala Ese Necesito a mi Thompson, bro Muerto Muerto Ahí es la derecha No tengo curas, bro ¿Lo has looteado? Sí, lo he looteado ya Venga Tres HACI, bro Llevo Yo dos HACI He traído armas No está hecho, bro No está hecho, ¿eh? Va un tiro ese, ¿eh? ¿Por qué? Un MP5 Un MP5 ¡Qué fresca! Bueno La motosierra no viene mal Vale, limpiamos los bots por si hay más MP ¡Holo! ¡Holo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Dos MP fallan en un bot! ¡Holo! ¡Dos MP fallan en un bot! Una más aquí, bro ¿Qué dices? ¡Cuatro! ¡Empieza a venir un túnel! ¡Funcionando! Bro, vamos a darle caña al Azul Frey Cuando responde el metro lo hacemos otra vez Otra vez el metro, el túnel Oye, Tore ¿Qué? ¿Sabes que tienes muy mal acostumbrado a tus amigos? Sí, sí Por la antena, Tore, por la antena tienes uno ¿Qué antena? La antena de 190 190 Mocha hit Dale, 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 bro que me mata Está muerto, muerto, muerto Buena, le di mocha hit, tío ¿Tienes cura? ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, tarjetita azul! ¡Fresca! ¿Le has pillado la bala? ¿El semi? No, no le pillo nada No le pillo nada Vale, lo tengo Pesado el tío ¡Eh! Lleva compuesto ¡Eh! Lleva compuesto ¿Equima dónde? Lleva una Ahí lo tenía Vale, se ha metido, se ha metido abajo en la casetilla En la puerta Abajo tuya está ¡Hala! ¿Cómo va? Cada vez cojo algo Mira, a ver si te coge algo ¿No pidieron dos aéros, bro? ¿Ahora no? ¿Dónde han pedido dos aéros? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieren ir? ¡Vamos! Sí, sí, se los chichamos, bro Mira, a un dudante se lo como un oso Además me pilla ¡Ja, ja, ja! ¡El gilipollas del arco! ¡Se la comió el oso! Porto grande y todo quemando, bro Sí, 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 parece que cae fuera Me va a caer encima del muro Una afuera, bro Por la puerta grande ¡Cabe, lo veo! ¡Abierto, abierto! ¡Cabe fuera, cae fuera, cae fuera! ¡Cabe fuera, cae fuera! Lleva otro a cuatro ¡Ah! ¡Aca! Me ha volado ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Han matado a la ca? ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta y todo, bro! Sí, sí Nada, aterra, aterra otro Lutea todo y piraro, bro Eh, la hidro dos semi Ocho explosivas Y diez... F1 Bueno, bueno, tío Me ha volado el AK, tío ¡Está la puerta abierta! ¡No, salió el AK, bro! ¡Salió afuera, salió afuera el AK! Sí, 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 está afuera Nos rushea, creo Dejado, dejado por tu pino Me voy para atrás Largaros, loco Vamos, vamos, vamos Largaros como podáis Chuscando jeringa Hostia, lo que no tengo es que el fusil es para sacar la roja Da igual, da igual, da igual Eso no me preocupa Mientras te vayas con todo eso, bro ¿Me ha matado? Creo que lo maté, pero hay otro Vamos para allá, no, ven por culo al globo Venga, bro Los ventiló, güey Los ventiló, güey Oye, Melisa Uy, qué rico Melisa Y acá los... Y Melisa Y llevan dos Thompson Tarjetita azul y taladrito Miren este Uy, a ver Quiero ser Hassi, bro Toma Se lo tiráis Vamos Qué escándalo Amigo, los bots son buenísimos Hacen más success que yo Está un poco muy difícil Estoy súper bot, bro Estoy fallando cada cosa No ves, si es que me falla No me gira bien el ratón, tío Está haciendo cosas rarísimas Ya abren la puerta, los bots Están rechitados Aquí hay una barca en la casa esta Nos la llevamos Y ya nos vamos a la... Paseamos Dejamos quemando Y nos vamos a la Petro Petro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo tremendo Lo de 10000 y lo de 10000 y tanto en la barca Ambradas Que nos salgan y L Егоres Y luego Gracias por ver el video